Ya tengo rato trabajando en el oeste Muy extraña la manera en que el jale se dio Ya tengo rato trabajando en el oeste Muy extraña la manera en que el jale se dio Soy el menor de los tres gallos Soy el peque, acá en la Luz es donde tengo la atención No sé si fue el destino o si fue mi suerte Pero siempre le doy las gracias a mi Dios No crean que es bueno eso de confiar en la gente Ya lo he intentado y el futuro no se dio Pero haciendo bien las cosas sobran los billetes Lo comprobé, el tiempo estuvo a mi favor De Juliacán me vine a probar de mi suerte Con 11 libras es como todo empezó Y esto sí el grupo es Colta Viejor Y pura gerencia 360 Lo más bonito mi familia son mi fuerte Nunca me olvido de donde todo empezó Y hoy Mis padres una de las bendiciones grandes Siempre lucharon por brindarnos lo mejor Hoy me ha tocado hacerlo con mi propia sangre Mi hijo es un gran regalo de mi Dios Las cosas pueden tornar a ser diferentes Hay que mirar las cosas siempre como son y yo No me aguanta yo, no me ando con pequeñeces Tengo lo mío por algo es que me costó Me doy mis gustos, nunca la pienso dos veces Me falta mucho por hacer en mi labor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.